Yo recuerdo que cuando vivía en Marruecos, empecé a estudiar el español, porque iba a trabajar en México. Entonces estaba estudiando mucho, mucho, y aprendiendo la conjugación de los verbos en presente, verbos regulares. Pues después de luchar mucho, por fin lo conseguí, y aprendí a conjugar los verbos en presente, ¿vale? Porque era un trabajo grande. Y estaba hablando con mi amigo español, Francisco, y le decía, ¡Francisco! ¡Ya! Yo puedo conjugar los verbos, y empecé, mira, hablo, hablas, habla, ¿vale? Y él escuchándome así. Y después de terminar, él dijo, claro, pero hay otros tiempos también. Por ejemplo, el pasado, ¿sabes? Hablé, hablaste, habló, tenemos el imperfecto, hablaba, hablabas, hablaba, tenemos el... Y bueno. Total que me asustó un montón, porque yo pensaba que solamente tenía que aprender una conjugación, el presente. Claro, no me daba cuenta de los muchos otros tiempos que hay, tanto en inglés como en español.